Hola, ¿qué tal? En este día del militante, en este día que los peronistas recordamos la vuelta del general a la memoria de Perón y de tantos otros que aún con sus errores o sus equivocaciones dieron la vida por la Argentina? Porque esto también quiero decirlo, no es lo mismo equivocarse y cuando uno se equivoca es la propia vida y el propio cuero el que pone que los dirigentes políticos que se equivocan con el dolor del pueblo y la miseria del pueblo y nunca pagan nada. ¡Ojo! No es lo mismo, no es lo mismo tener errores y haber perdido la vida por haber jugado un proyecto político que provocar dolor sin hacerse cargo. Convirtamos el 17 de noviembre en el día del militante por la Argentina. La Argentina necesita militantes, no de ningún partido político, sino de la Argentina, de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales. Podemos volver a ser esa Argentina porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron. Muchas gracias, compatriotas, a todos y a todas.